Me tocó madrazo, así lo dijo la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que recibió un golpe en la casa de parte de uno de los niños de los centros capullo del DIF de dicho estado. La influencer estaba sentada en el suelo con un bebé en brazos, mientras que otros pequeños jugaban con unas luces de estrella que se proyectaban en la pared, pero uno de los niños, llamado Nacho, la golpeó en la cara. La esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, explicó que antes del golpe le llamó la atención a Nacho, ya que estaba peleando con Iker por las luces y en respuesta recibió el golpe. Es un poco difícil con Nacho porque tiene una discapacidad intelectual, aparte no habla mucho, bueno no habla nada más bien, entonces pues vamos a ir trabajando con él, me tocó mi primer madrazo el día de hoy, nada divertido, me dolió mucho emocionalmente, quería llorar literal, lo agarré del brazo luego luego y poní modo, es parte de Nacho, ha vivido una situación bastante difícil. En sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez cuenta que si hubo regaño a la medida para Nachito, ya que hay patrones que hay que romper. En otra de sus historias, bromeó sobre la situación al señalar que la reiniciaron tras el golpe y compartió un audio alusivo al reinicio de Windows XP.